Hola, mi nombre es Brian Gómez y soy especialista presenta en Google Packer Enterpresent de Zinex y hoy hablaremos de FlexOffer. Como recordatorio, FlexOffer merece los productos más competitivos frente a la competencia, asegurando su stock y conveniencia. Además, gracias a iQuad podrás encontrar las elecciones más buscadas por nuestros clientes donde podrás identificar tu caso de negocio, ya sea despliegue de pequeñas oficinas, aplicativos y bases de datos, almacenamiento compartido, virtualización y recuperación de datos. Es importante destacar que podrás elegir entre las ofertas especiales que estén activas en el momento, ya sea precios especiales y puntos Engage & Grow, tanto para servidores con procesadores Intel como procesadores AMD. Recuerda, las mejores ofertas de servidores HP ProLine para usos de pequeñas y medianas empresas también podrás identificarlas gracias a su tamaño de solución, ya sea micro, pequeño, grande o está grande, así como su almacenamiento compartido y sistemas operativos. Puedes encontrar esto y muchas más ofertas, así como las soluciones preconfiguradas en iQuad. No pierdas tiempo y acceda a los mejores descuentos para tus clientes. Gracias.